¡Ey! 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 Porque, porque, porque te miro en el espejo, aunque no existes Yo conozco tu voz, si hay alguien entre los dos Siento, 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 que tengo unos dientes de antitiempo Que el destino cumplió su visión Y aunque quiera quitarme la voz Yo que lleno grito, que no Soy más fuerte, siéntame un montón Para que solo requerguen mi ton, por WWE. Tú, por mí y Tim Y aún temblo chief en el intento Para que solo requinemos el versículo Yo, yo, tú, por mí o войout, cons, pot, cons Conco, 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 he Conco, conco, conco Te miro en el espejo, aún no es triste Es que es tarde de mí Y no quiero verte así Siento, siento, siento Que te conozco tiempo es día de tiempo Que hoy vinieras, cumplea su visión Y aunque quiera quitarme la voz No te quiero vivir contigo Soy más fuerte que te amo con todo No me gusta cumplirá Yo contigo, tú conmigo Voy a dar a la vuelta con todo Y aunque quiera quitarme la voz Vamos a pedir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Yo, 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 yo Te va a ser mi mundo, yo, yo Yo, 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 yo Te va a ser mi mundo, yo, yo Con el viento Nuestro amor lento Sé que yo llego y lo presiento Con el mundo Los mares Nueve kilos y flores Con el viento Yo, 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 yo Yo pegaré un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Arran desde el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo conmigo, yo conmigo Y yo soy más fuerte si estamos los dos Arran desde el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo Yo conmigo, yo, 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 yo Te va a ser mi mundo, yo, yo Con el viento Yo, 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 yo Te va a ser mi mundo, yo, yo Con el viento ¡Gracias!